El Ministerio Público otorgó 225 medidas de libertad a personas detenidas tras las elecciones del pasado 28 de julio. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que entre la tarde del viernes y el sábado fueron ejecutadas estas medidas a quienes fueron procesados por hechos de violencia y aseguró que fueron solicitadas conforme al artículo 285 de la Constitución de la República con base a exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios recabados por los fiscales. El titular del Ministerio Público dijo que ninguna ONG puede adjudicarse estos resultados con el fin posterior de usar una labor que no les compete. Precisamente sobre esta información vamos a revisar en qué estado se realizaron las excarcelaciones. Al menos 37 personas que permanecían detenidas en el internado judicial de Tubullito a raíz de las protestas postelectorales han sido excarceladas en las últimas horas. El mayor número de liberados fue el sábado cuando se hizo la excarcelación de tres grupos para un total de 35 personas. Este domingo se esperaba un número aún mayor pero hasta altas horas de la tarde solo habían soltado a dos más. Los liberados fueron recibidos muy efusivamente por sus familiares que aguardaban al otro lado de la autopista. En este centro penitenciario había más de 480 personas detenidas en las protestas posterior a las elecciones. Según se pudo conocer este lunes y martes habrán otras excarcelaciones. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias, Benevisión. El estado de Aragua, al menos 50 detenidos por hechos relacionados a las manifestaciones postelectorales fueron excarcelados del centro penitenciario Tocorón durante el fin de semana. Dentro del grupo de liberados se encuentra el exalcalde del municipio Marcano del estado Nueva Esparta, José Ramón Díaz, y el diputado del consejo legislativo del estado Carabobo, Vicente Escarano, quien además es hijo del exalcalde del municipio San Diego de esa entidad en su escarano. Los liberados bajo medidas cautelares fueron recibidos por sus familiares y allegados quienes permanecieron en las afueras del recinto a la espera del anhelado encuentro. Se maneja que el número de excarcelaciones pudiera aumentar en las próximas horas, recordando que según el foro penal, unos 900 privados de libertad fueron trasladados al penal de Tocorón a raíz de las protestas ocurridas a finales de julio. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Benevisión.